Hoy en CineGital.tv, un pequeño adelanto acerca de lo que viene en CineGital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tomás de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Este es un video rápido donde vamos a platicarles un poquito qué es lo que está pasando en CineGital.tv, de por qué no ha habido videos y la razón de todo esto. Desde hace ya un mes y medio más o menos me involucré en un proyecto. Es un proyecto muy grande, es un proyecto bastante importante. Desgraciadamente no puedo hablar de él. Por lo menos yo calculo que a mediados de diciembre, principios de enero, ya estaremos pudiendo hablar de esto de forma abierta. Y esto prácticamente ha consumido todo mi tiempo. Entonces es la razón por la cual no ha habido videos, por la cual no ha habido contenido. Yo creo que de aquí a ese entonces estaremos sacando a lo mejor un par de videos. Si llega algún equipo interesante, alguna cosa importante que sacar y tengamos tiempo de hacerlo, con todo gusto lo haremos en el Inter de este lanzamiento. Sin embargo, estaremos ahorita un poquito dentro y fuera. Debido a todo esto, en su momento les daremos ya más información de la razón de todo esto. Sin embargo, lo único que les quiero decir es que es obviamente algo muy importante, es algo muy bueno y muy interesante, que yo creo que a mucha gente les va a servir en el momento en el que podamos hablar de esto abiertamente. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, visita la página en www.cinegital.tv y responderemos sus dudas con mucho gusto. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Adiós.